Continuamos con la red carpet de los Latin Community Award, una noche de estrellas y una se encuentra a mi lado, el doble del bookie, Marcos también, bienvenido a esta red carpet. Sí, claro, gracias, gracias por esta bienvenida, me da muchísimo gusto estar entre ustedes, y sí, no me cambié el nombre, ni me puse barba, soy así, natural, Marcos Montiel, el doble de mi tocayo, Marco Antonio Solis, que con mucha dignidad y respeto, interpreto sus canciones con todo el amor, y él es una gran persona, por supuesto, a quien admiro muchísimo. Son diosidades porque tienes el mismo nombre, físicamente te pareces a él, pero también interpretas sus canciones, y yo cierro los ojos y realmente pienso que es él. Así dijo Cristian, también sabe, la esposa de mi tocayo, Marco Antonio Solis, que bárbaro, están igualitos ustedes, y sí, a mí me da muchísimo gusto estar realmente entre ustedes, aquí con los medios también, que han dicho presente, que lindísimo, que están también apoyándonos a nosotros, aquí en Washington, no tengo palabras con que agradecer tanta bondad, también de don Juan, Hernández, que nos ha hecho este honor, de gratificar nuestro trabajo, yo con orgullo, con mucha dignidad, me uno a todo este, a este pueblo, y también, no también a las causas, que se está haciendo a cabo, a raíz de esta presentación, para ayudar a los damnificados de México. Te lo agradecemos de corazón, así es parte de lo que se recaude, en esta fiesta, fiesta de la hispanidad, será enviado a México, a Puerto Rico, porque son países nuestros, que están necesitando todo nuestro, amor y nuestro apoyo. Efectivamente, y por eso estamos acá unidos, para decirnos, todos somos una sola raza, los latinos unidos, claro que sí, mi amor. Gracias corazón, muchísimas gracias, te invito a acomodarte y a disfrutar, seguimos con más, claro, Red Carpet, Latin Community Award.